Quiero recordar la época loca Que era cuando tenía a 16 El dime que ha pasado cuando fue Cuando tenía a 16 No me deseo si me lo espero Cuando tenés un amor No me falta Si tenés un amor Cuando tenés un amor Que la tarde no me hágan Muchas gracias. Muchas gracias.